Música Creo que el fútbol tenga muchas cosas, valores, trabajo en equipo, unión Por lo que me han hablado toda la gente que me ha hablado de la película Ya la ha visto, sí, es una muy buena película Y sí tenemos que pensar en un futuro de repente hacer una opción de ver Ya con el equipo que se tenga realizado en los tres jugadores Focarnos para verla todos juntos Y creo que esta moda del cine documental deportivo Pues es algo importante que se debe mostrar aquí en México Porque tenemos a los deportistas, tenemos a los ídolos que están ahí, salen, escondidos Que necesitan contar estas historias Hola, soy Chimayaz Vic, les mando un saludo a todos mis amigos de Golden Hola amigos de Golden, los invitamos a ver Ilusión Nacional Una película centrada en dos conceptos que pueden ser muy básicos y muy profundos a la vez La victoria y la derrota La película se llama Ilusión Nacional y está centrada en la historia de la selección mexicana de fútbol La película se llama Ilusión Nacional y está centrada en los tres jugadores